Hola, buenas tardes. Aquí estamos en la cocina de Chuf Cocina. Estoy picando unos ajos tiernos. Lo echamos aquí al bol. Un pimiento verde que también lo he picado ya. Lo echamos al bol y ahora un tomate. Vamos a hacer una coca con sardinas en aceite. Aquí tenemos el tomate. Le quitamos el penúnculo. Bueno, creo que ya a esto ya no le vamos a echar más. Y ahora limpiamos la tabla. Ahí. Tiene el cuchillo un poquito. A esto le echamos lo que es el aceite de las sardinas. Se escapa. Del aceite se escapa. Una poquita sal. Y un poquito de vinagre. Le vamos a echar un poquito más de aceite. De aquí, del pueblo. Y lo removemos. Bueno, cogemos la hoja de bolsadera. Y lo hemos tenido 10 minutos fuera. De la nevera. Le pasamos el rulo. Bueno, ya que hemos estirado la masa, cogemos la mostaza, la movemos un poquito y le echamos mostaza por todos lados. Hoy estamos en la cocina que tenemos aquí el horno. Y otra vez es que no tenemos el horno. Estamos en otra cocina que no tengo horno en la otra cocina. Bueno, pues así veis. Así por todas las esquinitas. Bueno, pues esto ya está. Y ahora ponemos el queso ochenta. Ahí. Si hambre de sangui. Encima. Le damos la vuelta. Y lo vamos enrollando. Bueno, pues nada. Lo vamos enrollando. Bueno, lo hemos puesto sobre la bandeja. Y ahora cogemos un huevo. Cascamos. Y ahora. Bueno, pues nada Dejadme que lo lleve al horno Y vamos con otra cosita Esto lo dejamos por aquí Y al horno Bueno, tenemos ya la sartén Puesta al fuego Echamos 30 gramos de mantequilla Esperamos Que se deshaga Un poquito 25 de mantequilla Y 30 gramos de harina 300 ml de leche Y seguimos removiendo Subimos un poquito el fuego ahora 4 gramos de nuez moscada Lo dejamos al mínimo Ponemos al mínimo Que esto está muy fuerte Cinta negra 5 gramos Echamos la sal 5 gramos 40 gramos de pepino Encurtido 30 gramos de queso 30 gramos de queso Porque es que no me fío ¿Sabes? Me sale algo caliente A un cristal Que está seco Y ya Polvoreamos Y la masa que la tenía hecha en el congelador La he descongelado La masa de la coca Lo amasamos un poquito Las manos bien lavaitas Yo creo que vamos a hacer dos cocas Una de sardinas Ya veremos a ver Cómo andamos con la harina Yo creo que no Vamos a hacerla con esta Y cogemos el rulo Vamos a echarle harina al rulo Si no se nos pega La vamos estirando Le damos la vuelta Le damos la vuelta Le damos la vuelta Le vamos dando la forma De la coca Bueno y ahora con el rulo La ponemos así Ahí Y ahora ponemos la bandeja Y ponemos la masa de coca encima Con agujerillos Así está bien Vamos a limpiar todo esto un poco Bueno con la pipirrana que hemos hecho aquí Con el ¿Veis? Con el tomate El pimiento Le he hecho un poco pechino también De lo que ha sobrado del otro Y ajos tierno Pues ahora lo que hacemos Como que no queremos que lleve tanta grasa Lo colamos aquí Bueno vamos a sacarlo ya del horno Mirad que pinta tiene Eh, tiene una pinta esto Vamos Está diciendo come, come Come, come, come Mangia, mangia Bueno pues esto ya está Ahora vamos a meter la torta de coca La vamos a tener 180 grados Unos 15 minutos Bueno la hemos tenido La coca la hemos tenido Unos 10 minutos 15 minutos Tapadita Se ha crecido un poco Y ahora cogemos ya esto Que teníamos aquí En el En el colador Que ya ha soltado toda la grasa Todo el aceite Se lo echamos por aquí encima Esto la va Y al horno Ya digo 15 minutos 180 grados Mirad que pinta tiene Madre mía Bueno lo vamos a poner esta noche Bueno aquí vamos a probar Lo que es el Los caracolillos Voy a llamarlos caracolillos Los mojamos Aquí Fabuloso Está Muy bueno Ya lo sabéis Suscribirse a mi canal de Youtube Subcocina Y le dais a la campanita Y vais a recibir Todas las notificaciones De mi canal Así que nada Una salsita Trocito este que he cogido Que había por ahí suelto También lo he asado En el horno Y está buenísimo Buenísimo ¿Qué os parece? Voy a apagar el horno Bueno vamos a poner aquí La coca Ya nos quema Mirad Qué hermosura Y ahora la vamos ya A decorar Pues mirad Cogemos las sardinas Ahora la vamos colocando Por aquí Esto lo desperdicamos Por ahí Como pasamos Lo vamos untersidi Luidos Ya no nos vio Listo A ver si vienen los invitados Están viendo los reyes magos de oriente. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.